Y ahorita te paso el hockey, son las 8.59. Y ahorita te paso el hockey, son las 8.59. Y ahorita te paso el hockey, son las 8.59. Y ahorita te paso el hockey, son las 8.59. Y ahorita te paso el hockey, son las 8.59. Y ahorita te paso el hockey, son las 8.59. Y ahorita te paso el hockey, son las 8.59. ¡Gracias! 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 Ok. Sí ven la pantalla, ¿verdad? Ok. Muchas gracias. Sí, pues bueno, como bien lo dice la presentación, les vamos a hablar sobre el cliente preferente y sobre socio. ¿Cuál es la diferencia de ser cliente preferente y la diferencia de ser socio de marca? Y también pues que sepan qué les conviene más o pues si tú, por ejemplo, ahorita estás viendo esta presentación y estás interesado en un producto, vas a saber los beneficios. Si estás interesado en el producto y te das cuenta aquí dentro de esta presentación que te conviene ser socio de marca, pues adelante, bienvenido. Entonces voy a comenzar con la presentación. Pues bueno, me presento nuevamente con ustedes. Yo soy Ana Laura Aldana, estoy en la Ciudad de México. Soy socio de marca Neora. El 25 de mayo estoy por cumplir un año aquí dentro de la compañía. La verdad es que yo les voy a platicar un poquito de mí, de cómo es que inicié en este proyecto. Yo inicié con la finalidad de pues que el producto me saliera más económico. Nunca pensé hacer negocio. No estaba en mi mente hacer un negocio, aunque siempre he sido emprendedora, pues la verdad es que no estaba en mi mente como tal un negocio. Yo me doy cuenta de lo que es este negocio conforme voy entrando a las reuniones, me platican del negocio. Ahí es donde yo comienzo a, pues a querer realizar como tal un negocio. Y pues ya tengo un año, casi un año aquí en la compañía y pues estoy encantada con los productos, encantada con el equipo, con la gente con la que trabajamos directamente, con la compañía. Y pues vamos a comenzar. Ok. Algo que me gusta mucho de Neora es que los productos son libres de parabenos, no tienen químicos, son libres de crueldad animal, que la verdad eso se valora mucho en la actualidad, que la empresa se preocupe por no testar sus productos en animales. Y pues eso a mí me encanta porque es algo muy importante y valioso dentro de la compañía. Y pues bueno, les voy a comenzar a platicar de los productos. Les voy a hablar de nuestro set Limpia, Corregir y Proteger. Las imágenes que estamos viendo son imágenes de antes y después. Son reales, no es Photoshop. Estas imágenes pues son de un uso de 90 días constante dentro de la compañía. Aquí vemos los resultados que tienen los productos. Los productos son veganos. Los productos, como les comentaba, no van a dañar su piel. Es para todo tipo de piel, para todas las edades. Bueno, obviamente, o sea, adolescentes o si se han dado casos que hay niños que les ponen un producto para una cicatriz y le ponen el producto en el área marcada o indicada y no pasa nada. Entonces prácticamente es para todas las edades. Aquí estamos viendo nuestro set Limpiar, Corregir y Proteger. Este set nos va a limpiar a profundidad. Nos va a ayudar a disminuir las manchas de la piel, la decoloración en la piel, el tono desigual de la piel, a disminuir las arrugas, las líneas de expresión, los poros abiertos. La crema de noche es, la verdad, yo la amo porque nos ayuda a disminuir los poros abiertos, a disminuir las líneas de expresión, las arrugas. Inclusive si tienes marcas de acné o secuela de acné, te ayuda a quitar esa marquita de acné. Entonces regenera totalmente la piel. Nuestros productos están garantizados, son las cremas y todos los productos están envasados al vacío. Esto quiere decir que el producto no se va a contaminar, a diferencia de otros productos que tienes que abrir la tapita y meterle la espatulita o el dedito. Aquí no, los productos son sellados al vacío y se utilizan completamente. Entonces si tú quieres ser cliente preferente o ya adquiriste un producto, te invito a que hagas la prueba con una crema de noche o de día. Cuando se te termine, la abras y te das cuenta que no queda nada dentro del recipiente. Entonces todo, todo, todo lo vas a utilizar, nada se desperdicia. Este que vemos aquí es nuestro limpiador. El limpiador es muy importante porque es el primer paso para la limpieza facial, para que tu piel se quite todas esas impurezas que se acumulan durante el día. Y me encanta porque es de doble acción. ¿Por qué? Pues porque para nosotras las mujeres lo podemos utilizar como desmaquillante. Entonces ya no vas a utilizar otro producto y aparte un limpiador o un tónico, con este limpiador tienes todo. Entonces desmaquillas, limpias a profundidad, incluso tiene ingredientes que te ayudan a ir limpiando y despigmentando también la piel. Te quita incluso maquillaje a prueba de agua, rimel y la verdad es que es una maravilla para las mujeres y para los hombres también. ¿Por qué? Porque lo puedes utilizar antes de afeitarte y te queda la piel súper suavecita, no te vas a irritar y además vas a limpiar a profundidad tu piel. Aquí tenemos nuestro Iluma Boost. El Iluma Boost nos ayuda a dar luminosidad en la piel. Este producto, voy a hacer énfasis, ¿por qué? Porque vienen dos recipientes, dos botellitas como las vemos aquí. Aquí solo hay una, pero vienen dos dentro del paquete. Y vienen separados los ingredientes. Está a base de vitamina C y niacinamida. Entonces al momento de que tú das la primera activación, los ingredientes se mezclan y comienzan a actuar. ¿Esto qué va a pasar? Que el producto está 100% concentrado y desde el día uno que tú lo utilices, vas a absorber todos los ingredientes al 100%. Y la otra botellita, obviamente cuando te lo terminas, activas la otra botella y va a pasar lo mismo. No es como otros que ocupas la vitamina C y conforme va pasando el tiempo, pues ya la efectividad es menos. Aquí no. Por eso vienen dos botellitas que son ideales para que cada una la utilices durante 15 días. También aquí tenemos nuestro bloqueador solar. Este bloqueador me encanta porque además de que huele riquísimo, la sensación es muy suave, es un gel, no te queda el rostro brilloso. Incluso tú, tú, si te maquillas, pues te queda súper suave o se ve suave el maquillaje que acompañado con tu crema de día, te va a ayudar la crema de día a protegerte contra los radicales libres del medio ambiente. Igual te va a ayudar a disminuir las arrugas, las líneas de expresión. A diferencia de la crema de noche, la crema de noche tiene un efecto tensor. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque es como una mascarilla o tiene un efecto lifting que va a actuar durante toda la noche. La crema de día no. La crema de día te va a hidratar hasta durante 18 o 24 horas. Entonces, tu piel va a estar hidratada. Entonces, es el complemento y el set perfecto para que si tú nunca has cuidado tu piel o quieres realmente algo efectivo y no, una no va a estar tanto dinero y otra no tener tanto producto, este set es el que te sugiero que comiences con Neora. Y pues bueno, para complementarlo tenemos nuestro suero para ojos. Es el que estamos viendo aquí. Este suerito para ojos es buenísimo porque es de efecto inmediato. Igual tiene un efecto lifting y te ayuda a disminuir las arrugas, las patitas de gallo, que como las vemos aquí, es un desinflamatorio. Te ayuda a desinflamar el contorno de la ojera y su efecto es aproximadamente, te dura 8 horas. Pero con el uso continuo, pues vas a tener resultados óptimos porque es un producto que con el uso diario, se utiliza en la mañana y en la noche, vas a regenerar también esa área. O sea, aunque es de uso inmediato, de efecto inmediato, perdón, vas a regenerar esa área si lo utilizas diario. Aquí en México tenemos, tiene poco que se lanzaron nuestros PADS, nuestro tratamiento antiacné. Este la verdad es que no es solamente para quitar el acné. Si tú eres una persona, por ejemplo, ahorita a mí con el cubrebocas, pues me salieron granitos y la verdad es que esto también te va a ayudar a ir quitando todas esas impurezas que te salen en la piel. No precisamente como tal el acné, si no lo tienes, pero es para el acné. Entonces, funciona como un exfoliante. Entonces, si no tienes acné, lo puedes utilizar y al contrario, te va a mejorar la apariencia de tu piel y además la vas a proteger. Pues aquí está la foto del Iluma Boost, del que les comentaba, que además va, además de quitarte las manchitas o disminuirlas y proteger tu piel, te va a ayudar a dar luminosidad a tu piel. Entonces, lo puedes utilizar en la mañana y en la noche, siempre y cuando utilices también tu bloqueador solar. Cuando estés utilizando productos que te ayudan con la decoloración o vitamina C, siempre tienes que usar protector solar. Muchos productos no se utilizan de noche y el de nosotros sí, de día, perdón, y el de nosotros sí se utiliza de día, no solo de noche. Entonces, también eso es algo súper padre. Yo lo utilizo también en el día, me pongo mi bloqueador y nunca me he manchado la cara o he tenido algún problema con este producto. Y pues, les presento ahora la crema Firm. Esta crema, la verdad, es que yo, a mí me encanta. Es una de las cremas por las cuales yo inicié este negocio. Yo soy mamá, tengo una niña de cuatro, de cinco años, perdón. Es que los acaba de cumplir, entonces, sigo pensando que tiene cuatro. Soy mamá de una niña de cinco años y, pues, hace un año yo empecé con la crema. Y la verdad es que yo, a los 20 días, no es mentira, a los 20 días yo noté unos resultados y unos cambios padrísimos en mi piel. Yo no lo podía creer porque decía, ¿cómo es posible que, o sea, que sí, que lo que vi en la foto sí me está pasando en mi piel, ¿no? Entonces, ¿por qué les platico esto? Porque no precisamente si tu piel apenas se acaba de hacer, o tener la estría o la flacidez, te va a regenerar esa parte de tu cuerpo, ¿no? O sea, pueden pasar años y puedes utilizar los productos y vas a tener el mismo resultado y efecto en tu cuerpo. Esta crema te va a ayudar a disminuir las estrías. Cabe mencionar que las estrías con nada se te quitan. O sea, nada te va a quitar la estría, pero sí la vas a disminuir y como difuminar. La crema lo que hace es como difuminar la estría, pero maravillosa también para quitarte la celulitis y la flacidez. Entonces, yo la amo. Es uno también de nuestros productos estrella, de los más vendidos. Y, pues, por si quieres probarla. Y también, otro de nuestros productos, pues, Neora se preocupa por todo. No solamente por lo facial, sino también el área capilar. A mí me encanta Prolux porque, pues, antes yo tenía, yo era peli negra, mi cabello era negro, me lo tenía. Y decidí cambiar de look. Nunca en mi vida lo había hecho y me quité el tono negro para quitar un tinte negro. La verdad es que me decían, no, porque se te va a quemar horrible. La decoloración te va a caer muy pesado. Se te va a caer el cabello, se te va a quebrar. Y cuando yo inicié con Prolux, siempre me he cuidado mi cabello. Eso sí lo reconozco y me gusta. Por eso también es uno de los que más amo este set. Y yo empecé con Prolux y fue como me decidí hacerme ese cambio de, pues, de tinte. Me realizaron tres decoloraciones y una extracción de color. Y la verdad es que para nada se me maltrató el cabello. Incluso el chico que me hizo este tratamiento me dice, oye, es que ¿qué te pones de tu cabello? Porque no lo tienes nada maltratado. Y, pues, allí me tienes recomendándoles Prolux, ¿no? Este set, pues, nos ayuda, además de que si te pintas el cabello, pues, te ayuda a mantener el color por más tiempo. Te ayuda a limpiar el shampoo. Te limpia el cuero cabelludo de adentro hacia afuera. Si tienes un cabello con cebo o a veces se llega a hacer cebito, te limpia ese cebo. Te ayuda, abre como el cuero, sí, la capa capilar, la abre y te crece cabello nuevo. No solamente te ayuda a crecer de lo largo. Tengo clientas que me han comprado y la verdad es que son maravilladas porque dices, ¿qué me creció mi cabello? No nada más de que te va a crecer tu cabello, es porque tu cabello lo está regenerando de adentro hacia afuera. Entonces, te va a ayudar a tener crecimiento, cabellito nuevo. Tenemos aquí el acondicionador también que nos va a ayudar a dar brillo a tu cabello, luminosidad y protegerlo del medio ambiente. Y la mascarilla capilar. Esa me encanta, ¿por qué? Porque es de uso intensivo, es fuerte, se utiliza una vez por semana, durante 20 minutos la dejas actuar en tu cabello y después la enjuagas. Este set no va a ser mucha espuma. ¿Por qué? Porque no tienen fragancias, no tienen químicos, no tienen sales. O sea, son naturales, no va a dañar tu cabello. Entonces, no hace mucha espuma. Y por último, tenemos aquí nuestro tratamiento capilar. Este te va a ayudar a fortalecer el cabello y a recuperar el tono, pues tu tono natural. Si ya te empiezan a salir canitas o si no tienes canas, las puedes prevenir porque nos ayuda a mantener el tono o recuperar el tono natural, la pigmentación de tu cabello. Y pues bueno, también tenemos productos que se preocupan por nuestro bienestar, no solamente el físico, sino el bienestar. Tenemos nuestras cápsulas de EHT que nos ayuda para la memoria, para ejercitar el cerebro que esté funcionando bien. También que si eres de las personas que se te olvidan las cosas, que ya olvidaste las llaves, que ya olvidaste una vez, a mí se me olvidó. O sea, en serio, literal fue así de que, ¿dónde está mi sueta? Y lo traía puesto. O sea, si eres una persona de esas, es ideal este producto EHT. EHT junto con nuestro youth factor. Youth factor son unas cápsulas con antioxidantes, con enzima Q10. Tienen varios ingredientes que nos va a ayudar a regenerar nuestras células por dentro y se va a reflejar hacia afuera. Nuestros polvos youth factor, que es un complemento que lo estamos viendo aquí, son unos polvos que se toman con 250 mililitros de agua. Los puedes tomar en la mañana, porque además de esto, de que te va a ayudar a fortalecer tus uñas, tu cabello, porque si estás, ahora sí que tienes, pues bien tu cuerpo por dentro, pues se va a ver reflejado hacia afuera. Y te va a ayudar a crecer tu cabello. No está diseñado para eso. O sea, la verdad es que youth factor no está diseñado para eso, pero hemos tenido resultados que con estos productos de youth factor, les ha crecido el cabello, les ha fortalecido las uñas, les ayuda incluso también a las manchitas de la cara, con las arruguitas. Entonces, la verdad es que es muy, muy buenos productos y además te da energía. Y pues tenemos nuestro, nuestro NeuraFit, este que nos ayuda no a bajar de peso, porque no como tal, o sea, te lo vas a tomar y ya vas a bajar de peso. No, te va a ayudar a controlar, igual a estar fortalecido y con nutrientes y balanceado tu organismo. Lo vas a acompañar, obviamente, con una buena alimentación, buena hidratación y va a activar y va a bloquear y limpiar tu cuerpo por dentro. Entonces, esto te va a ayudar también a que vayas perdiendo tallas, porque es, o sea, muchas veces no puedes, quieres bajar de peso y no lo logras. Entonces, haces dietas, haces de todo y esto es ideal para que tú controles, es el que te va a controlar, ansiedad, esas ganas de estar comiendo. Para eso es nuestro, nuestro NeuraFit. Y pues bueno, ahora sí, ya ahorita que ya les hablé un poquito de, de todos nuestros productos que tenemos aquí en México, son más, esos se venden en Estados Unidos. Pero los que tenemos aquí en México, ahora les voy a hablar de ser cliente preferente. Ok, si tú quieres ser cliente preferente, pues te voy a dar, te voy a decir los beneficios que tienes por ser cliente preferente en Neura. Pues bueno, primero, si tú realizas una compra, hay algo padrísimo que acaba de lanzar la compañía, que es Neura Cash. Neura Cash, ¿qué pasa cuando tú realizas una primer compra? Pues Neura Cash te da un 10% del volumen total que compraste. O sea, si compraste un set, te va a dar un 10% para el siguiente mes. O sea, te lo regala para que tengas ahí como un dinero electrónico. Tienes tu 10% del producto o productos que compraste para utilizarlos el próximo mes. Ok, entonces eso es algo padrísimo. ¿Por qué? Porque si te quieres, si tú ya realizaste ahorita una compra de un set, limpia, corrige y protege, y te quedaste con ganas del suero, pues puedes comprar tu suero y ya tienes ahí, ocupar ese Neura Cash. Y obviamente es como un, pues un descuento para ti, ¿no? Tienes productos especiales en compras recurrentes. O sea, por ejemplo, también algo de la compañía hace para los clientes especiales, clientes preferentes, perdón, es que lanza productos que solamente tú como cliente preferente puedes adquirir. O sea, si otra persona no ha comprado un producto, no lo puede comprar. Pero si tú ya lo compraste y es un producto de edición limitada, lo puedes adquirir. Entonces es algo padre también porque está a tu alcance. Tienes promociones exclusivas, igual lanzan promociones exclusivas para que las aproveches y no te quedes como, o sea, que no tengas que ser forzosamente un socio de marca para aprovechar estas promociones exclusivas que lanza la compañía. Tienes envíos gratis a partir de $2,610 pesos, $150 dólares y $390,000 pesos colombianos. El envío es gratis, ¿ok? Entonces eso también es algo bien que tiene la compañía porque no pagarías envío. Y algo que amamos todos, que la verdad a mí nunca me han pedido una garantía. Solamente en una ocasión a una de mis socias le pidieron una garantía y estoy completamente segura que este logo que nos ponen aquí, 30 días de garantía, la compañía siempre se hace responsable y lo que te dice lo cumple. Entonces esa vez se pidió una garantía y la compañía en todo momento estuvo presente, estuvo al pendiente y la devolución se hizo. Pero, pues, o sea, es una de mil porque realmente ya no he escuchado de nadie del equipo que se le haya pedido una garantía, pero con esa seguridad te damos para que adquieras el producto y no tienes nada que perder. Y pues bueno, yo de una vez te quiero dar la bienvenida a la familia Neora como socio de marca porque ahora vas a ver las diferencias de un cliente preferente y un socio de marca. Pues bien, primero, una vas a tener ingresos extras, que es lo que muchas veces nosotras, las mujeres que estamos en casa o que tenemos familia, que tenemos hijos y que trabajábamos en oficina o trabajas en oficina y quieres ingresos extra, trabajas desde casa, trabajas desde donde estés. Entonces esa es una súper, súper ventaja que yo vi aquí en esta compañía que me agradó demasiado. Nos pagan comisiones el 15% en compra y recompra. Si tienes un cliente que te realiza este mes una compra, te van a pagar el 15% de la comisión y el siguiente mes si te quiere comprar nuevamente, le llamamos recompra y te dan un 15% también por esa recompra. Tenemos productos exclusivos y promociones especiales. La compañía nos lanza a nosotros promociones especiales y productos exclusivos que ni siquiera como cliente preferente puedes tener. Entonces también eso es un beneficio muy padre dentro de la compañía. Los costos son preferenciales, hay un costo especial para ti como socio y además de todo tu porcentaje de venta total que tú hagas, tu venta personal, la compañía te brinda un 10 a 15% adicional de tus comisiones, de lo que ya has vendido. Tenemos productos gratis, los productos gratis es hasta 2,500 pesos, 140 dólares y 375 mil pesos colombianos. ¿Esto cómo lo logras? Si tú ya eres socio de marca y tú dices es que yo quiero ser socio de marca y tener producto gratis, solamente con tres clientes, teniendo tres clientes en tu mes puedes llegar a alcanzar producto gratis. Esto el monto va a depender del costo total de tu venta, ok, pero es hasta 2,500 pesos de producto gratis y puedes elegir el producto que tú quieras. Cada mes solamente estarás pagando tu envío, que son 175 pesos, es lo que te va a costar tu negocio. Tenemos las muestras gratis. Estas muestras gratis también se dan por las recompras. Nos dan cierto puntaje que tú puedes obtener a través de una recompra y lo puedes utilizar para muestra gratis o para vender el producto o para tu uso personal. Esto ya es decisión de cada quien porque recordemos que es un negocio que manejas tú y tú sabes cómo llevarlo. Otra de las cosas que también nos gusta y motiva mucho son los incentivos que tenemos por parte de la compañía. Tenemos un incentivo de auto de lujo. Este es un bono que la compañía nos da cuando alcanzas el bono para el puntaje para el Audi, el bono de Audi. Puedes obtener o el carro físicamente. Ya me ha tocado ver cómo reciben sus Audis y la verdad que es una emoción padre porque se transmite y es un objetivo que uno también quisiera. O la compañía te da el bono en efectivo, o sea, tu bolsillo. Tenemos también el viaje de incentivo. Este año el viaje de incentivo es a Tulum. Son vacaciones pagadas totalmente para ti y un acompañante. Algo que me gusta de aquí es que muchas veces yo en una ocasión estuve en un multinivel y siempre las personas que se iban a los viajes son las personas que ya tienen muchos años o que están hasta arriba de la compañía y aquí no. Aquí se han dado los casos que personas desde el primer mes, segundo mes califican el bono de viaje, el incentivo de viaje y ganan su viaje sin necesidad de tener muchos años en la compañía. La verdad que ganarse estos bonos depende mucho de nosotros, de qué queremos y cómo lo logramos. Y como les comento, este año es a Tulum. Inició la calificación del viaje en el primero de mayo y tenemos hasta el 31 de octubre para calificarlo. O sea, que hay muy, muy buen tiempo para que te inscribas como socia de marca y logres este viaje. Les voy a compartir el videíto para que les dé ganas de ir a Tulum. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, hay que poner en compartir pantalla para que se vea, por favor. Yo ya casi termino de verlo y... Ok, me pasas el... allá. ¿Ya ven mi pantalla? ¿No? Creo que ya, ¿verdad? Vale. ¡Verdad! 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 Ahora sí. Dije, ya tengo traductor. ¡Verdad! 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 Pues bueno... Ustedes pueden ser parte de... ¿Sí se ve la pantalla? Listo, creo que ahora sí. Ya, gracias. Sí, pues como les decía, ustedes pueden ser parte de este viaje. Estamos a muy buen tiempo para que lo puedan calificar. Y estar ahí, puede estar con su esposo, novio, mamá, hijo, con quien quieran. Tienen un acompañante para este viaje. Y algo súper, súper padre de la compañía es que no hacemos entradas personales. Todo es a través de redes sociales, de internet. Tenemos nuestra página en línea, que es nuestra tienda en línea. Las personas, tus clientes te pueden comprar directamente en tu link y tú no vas a realizar entrega. Solamente eres el intermediario de la venta y ya. ¿Ok? Entonces es algo súper, súper padre e importante dentro de nuestro negocio. Que a mí me fascina porque no vas a realizar inversión de estar entregando en tu gasolina. O sea, tu ganancia va a ser libre. Y pues tenemos cinco pagos al mes. Todos los miércoles tenemos pago. Son los pagos de nuestras comisiones y los 15 de cada mes. Aquí es algo muy importante. Los miércoles al pagar las comisiones. Esto quiere decir que tú tienes que estar teniendo, digamos, ventas por cada semana para que cada miércoles tengas tu pago. Y el 15 de cada mes nos pagan unos bonos que ahorita les voy a comentar. Si tú realizas tres ventas, pues ya adquieres tu producto gratis más tus comisiones y tu porcentaje del 10 o el 15 por ciento, dependiendo de cuál sea el monto que hayas logrado. Si tú realizas seis ventas que tú dices, no sabes que es que yo no quiero vender tres, yo quiero más. Si tú llegas a realizar seis ventas, recibes un bono adicional de 800 pesos. O si realizas nueve ventas o más, el bono aumenta y es un bono adicional de 2,300 pesos. Estos bonos nos los pagan cada día 15 de mes, que la verdad son muy, muy buenos. Y también si construyes y compartes tu negocio, esto quiere decir que si tú comienzas a formar un equipo dentro de tu negocio, pues aquí es como algo más, pues más jugoso, ¿no? Porque ya comienzas a tener bonos por equipo, que también estos son los que nos pagan los días 15 de cada mes. Con tres personas tú puedes realizar tu equipo. Estos bonos que se ven aquí en México, Estados Unidos y Colombia. Si tú tienes tres socios contigo abajo de ti, trabajando que cada uno realice sus tres ventas y tus seis ventas, la compañía te da un bono adicional de 3,000 pesos mexicanos, 200 dólares en Estados Unidos y 525,000 pesos colombianos. Si tu equipo realiza seis ventas y tú realizas nueve ventas, la compañía te va a dar un bono adicional. Ya aumenta ese bono, que la verdad sí es mucha diferencia, son 7,500 pesos de bono que vas a recibir cada 15 de mes, 500 dólares en Estados Unidos y 1,350 pesos colombianos. Y así es conforme, van aumentando dependiendo del, esto ya es un trabajo por equipo, entonces puedes llegar a tener bonos hasta de 30,500 pesos. La verdad es que si tú compartes lo que tú, lo que tú has vivido aquí dentro de la compañía, las personas que te han adquirido un producto y les hablas del negocio, es más, sin que les hables del negocio, solitos te dicen, oye, es que yo quiero el producto gratis, ¿qué tengo que hacer? Porque la verdad es que me gustó mucho, ya no me salió mi manchita o ya mi cabello ya está mejor, es conforme vas haciendo tu equipo, construyendo y compartiendo este negocio. Y pues bueno, nosotros buscamos emprendedores con ganas de aprender y desarrollar su potencial. Aquí vas a tener desarrollo personal, trabajo en equipo, la vibra es muy bonita, todos nos apoyamos entre todos. Entonces no te vas a arrepentir si tú decides tomar esa decisión de ser socio de marca y no un cliente preferente nada más. Pero si quieres ser cliente preferente también tienes beneficios y te vamos a recibir con los brazos abiertos todos, porque no solamente tú, la persona con la que te diriges a adquirir el producto te va a estar apoyando. Y pues inténtalo, nunca lo sabrás hasta que no lo intentes. Por mi parte es todo, muchísimas gracias por estar aquí en esta presentación, por dedicar parte de su tiempo a nosotros y que pasen una excelente noche. Acércate a la persona que te invitó a ver esta presentación. Tú decides si ser socio de marca o ser cliente preferente o las dos vas a ganar, pero al ser socio de marca no te vas a arrepentir. Muchísimas gracias y que pasen bonita noche. Me despido. Bye, bye.